Hola, buenos días. Para participar en el concierto benéfico que ofrece la Fundación Ipsu, tendréis que acceder a través del enlace que os hayan enviado o en vuestro buscador en internet o en el meditaresfacil.com barra concierto-benéfico. Una vez accedido a esta página, tendremos que ir a este botón para comprar el acceso. Rellenamos nuestros datos, nombre, apellido, email, aceptamos las condiciones de uso, la cuantía que vamos a realizar y al botón de Paypal pagar. Una vez que le das a este botón, te reenvía a Paypal, donde si tienes una cuenta puedes hacerlo a través de tu cuenta Paypal y si no puedes hacerlo, mediante una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. En este caso yo lo voy a realizar con la tarjeta de crédito. Nos pide nuestro tipo de tarjeta, el número, la fecha de caducidad, el CVV, la dirección nuestra, así como el teléfono, el correo electrónico y aquí podéis crear una cuenta si queréis y si no, a no gracias y continuar. Una vez que hayáis realizado correctamente el pago, pues enviarán a vuestro email un correo electrónico, en este caso de Noticumi, enviándoos vuestro código para acceder al concierto. El día que llegue la hora y el día del concierto, volvéis a Meditar es fácil, concierto benéfico y aparecerá un botón donde tendréis que introducir el código que os han enviado para poder acceder al concierto. Así que nada, muchísimas gracias por colaborar con la Fundación y bueno, para que conozcáis también podéis hacer la plataforma meditaresfacil.com Aquí en esta otra parte podéis registraros que es gratuito y podéis ver todos los cursos y el funcionamiento de la Fundación.